El Club Mix Manhattan Nuevo Vamos a iniciar señores El tema que hicimos sexista Ayer en Toluca Échenle mi Club Mix Vamos a bailar Vamos a gozar Huepa Huepa Salen Con la banda Arriba Con la banda Arriba Con la banda Arriba Con la banda Arriba Huepa Huepa Ahora Al destino del rey Primos Más Del famoso Huepero No, no, no Pequeno En lares Genito En Luqui Pequeno del sabor En almen Pequeno Huepa Siempre mancateros Siempre mancateros Ahora Por el cumbia Matona Ya llegamos Sí señor Atrascar la grifa Martinas La once Los magos Trece Ahora Con la mano arriba Con la mano arriba Huepa Huepa Dale De la misma Ya llegamos Huey Javiercito Nunca te fallamos Chabacos Pervertidos Chabacos Pervertidos Le matan La mano Famoso El chui Lucky El papadito Las lujas Famoso Lucky Ustedes Las ganas Huepa Lote Rc El famoso Cori Nacho Bopades Lel El zurdo Los perros Quince Puro Kitty Pol Golden Giren Huey Deber Ya bien Como luego lo es Déjame leer uno Carnalito Y ahorita te lo mandamos Ya bien Mari Luz De luna Chabacos Pins Los diablos Pachitos Zafano De torne Lore Niña Sanmural Inse Padales Conhebes Puro Sacateco Las ganas El mamón Segocú Digo Servato Diga Sinadri Diga Beneluki Acherich Chikorita Gantichel Y la chica Concos Máser Calaco Sabor Máser Sabriela Niña Huejera El nacho El pora Puro San Mateo Puro San Mateo Sí Torname gente de Guamantla De Guamantla salimos A repetirle llegamos A cambiarcitos nunca le fallamos La de concesión Guerreros Junior Todos ya presentes El nacho El pequeño mono Se ve con quien A canteros de corazón Salen Salen mi granch Sácamelo pa' fuera Mi granch Salen Salvo vacas Peribos que mariposas Llegó el consentidas El papacito Javier Barbosa Barbosa La teque Borrita Del sabor Pequena Bans Loquita Hueviera Sesita Bata Unión Gardalitas A M S Hueviera Vamos iniciando ya Todos los seminarios Bocos pero locos Grimos dance Banto hoy contigo de corazón Malditos Granujas Ahora Dependios Bocos pero locos El cepillo Lucky for ever Perros Quince Los niños Escojos Olvidados Leños Mari Luz De luna Caballeros La salsa Caballeros Grecia Lota R M S Piña Hueviera Biti Boy Licos El pato La bris Yared ¡Sale! ¡Pure con mi abadona! ¡Oye secretaria! ¡La famosa bris Yared ¡Mi abadona! ¡Sí señor! ¡Vamos a ganarlo! ¡La famosa Jessy! ¡Logénel Chester! ¡Adiós Riquis! ¡Yuki! ¡Espanto! ¡Ecocho! Los patos Locos Las piñas Del mal ¡Puro Zacateco! ¡Nazcala! ¡Y! ¡Ca! ¡Yo! ¡Famosa! ¡La conigar! ¡Bolitas! ¡Niñas infieles! ¡Varín chicas divani! ¡Las chicas celestes! ¡Pura cumbia matona! ¡Siempre las tiro de re! ¡Sí! ¡Chicas marxinos con clases! ¡Perros! ¡Quince compadres! ¡Ley! ¡Orbindados! ¡De Dios! ¡Nazcín! ¡Roder! ¡Vimos ángeles de la Cotempo! ¡Vinos de Pedregal! ¡Varín quinto es el amor! ¡Amante Ozarado! ¡Ahí no más para Panchitos 3! ¡Y toda la banda de Lucky Sabroso! ¡Que por cierto nos vemos el martes! ¡Con mi compadre Lucky Sabroso!